Uno de los bestsellers en París. El Maison M París ofrece alojamiento y un salón compartido en París, a 2,6 kilómetros del pabellón Accor Hotels Arena. El establecimiento se encuentra a 65 metros de la estación de Metro Deporte Vibri, que ofrece acceso directo al Museo del Louvre y a los grandes almacenes Galeries Lafayette. Además, proporciona una cocina compartida y wifi gratuita. Las habitaciones del Maison M París gozan de vistas a la ciudad y disponen de hervidor de agua, microondas y baño compartido con ducha y secador de pelo. El alojamiento se encuentra a 6 kilómetros del centro Pompidou, a 7 kilómetros del Museo de Orsay, y a 12 kilómetros del aeropuerto de París Orly. Place d'Italie, décimo tercer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, pasear por la ciudad y la cultura.